Dos cositas bien mexicanas Y si se la saben, vamos a empezar a cantar como ven Dicen que no dormía Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro amar Jura que el mismo cielo se estremecía Y su llanto Cómo sufrió por ella Que está en su muerte la cuya mamá Cantaba Dicen que no dormía Cantaba Dicen que no dormía Dicen que no dormía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video